Y cante conmigo si se lo sabe hermano Que como vayas sintiendo vaya pasando Porque vamos a ministrar Y la presencia de Dios hermanos Se va a derramar de alguna manera especial Si vienes enfermo querida persona Dios está aquí hermanos Que bueno que no corrientes a ti Que corrientes a la casa de Dios Porque aquí hay ya bendición Y vida interna del Señor hermano Lo que no puede hacer el hombre Dios lo hace posible en este lugar ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios Aleluya Echeme Tengo una vocecita Santo ¿Cuándo siente la presencia de Dios hermanos? Dios es real No quiere espiar hermano Mucho menos clavado Dios es el Espíritu hermanos Dios que le adora en el Espíritu Y en verdad es necesario Echeme Dios es real El recorrido Mil caminos Pa' encontrarte Tu he visto un rito Y hoy te vengo a conocer Que llevo mis pasos como aburrido, Padre Santo Mi vida es tuya y hoy te la vengo a entregar Viernos y amigos y ya no quiero recorrerlos Como a mi mano y vamos a caer Que llevo mis pasos como aburrido, Padre Santo Mi vida es tuya y hoy te la vengo a entregar Viernos y amigos y ya no quiero recorrerlos Como a mi mano y no me sueltes, Padre Santo El enemigo no me deja descansar Viernos y amigos y ya no quiero recorrerlos Yo soy tu cielo, yo te la vengo a adorar Como a mi mano y no me sueltes, Padre Santo El enemigo no me sueltes, Padre Santo Con tu espíritu Santo, yo soy tu siervo Viernos y te la vengo a entregar Viernos y amigos y ya no quiero recorrerlos 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 Viernos y ya no quiero recorrerlos Viernos y amigos y ya no quiero recorrerlos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!